Atención a mi esposa. Desde que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez anunciaron el nacimiento de su hijo León y publicaron la primera foto del pequeño mostrando lo felices que se encontraban por esta nueva etapa en sus vidas, con una publicación en sus cuentas de Instagram, los artistas dedicaron un mensaje especial a su hijo y dieron a conocer que el pequeño nació el jueves 3 de agosto del pasado 2023. Ellos decidieron llamar León al bebé en honor al rey León, pues Rivera protagonizó la obra de teatro en España, la cual ayudó a consolidar su carrera internacional. Y ahora que el pequeño ya tiene sus 5 meses, decidieron llevar a cabo el bautizo de León, este fin de semana de una manera muy peculiar pero muy elegante también. Cintia fue quien dio a conocer las imágenes de este momento especial en su vida en historias de Instagram. El tan esperado evento se llevó a cabo en Casa Humantla, un lugar ubicado en Tlaxcala, México, en donde es originario el cantante. En cuanto a la decoración, eligieron figuras alusivas a la película El Rey León, como el momento en el que el sabio de la selva presenta al hijo del monarca. Todas ellas fueron colocadas en un enorme jardín, donde se llevó a cabo la mencionada celebración. Se puede ver también que para la lujosa celebración, las mesas del salón fueron decoradas con detalles en los colores azul y blanco, acompañadas de figuras de diversos animales. Además, las flores hacían parecer que estaban inmersos en una selva. Carlos Rivera y Cintia Rodríguez no dudan en mostrar lo felices que están como padres. Y aunque el niño es todavía muy pequeño, cuando pueden, dejan ver lo orgullosos que se sienten de Leoncito. Y aunque no mostraron fotos como acostumbran, sí se pudo ver que los famosos padres disfrutaron mucho, pues circulan videos donde Carlos y Cintia interpretaron algunos temas, bailaron, todos muy felices y animados en esta gran celebración. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.